Este queso está más bueno. Yo sé demasiado quesero, charao. Este es un trab para los amigos invisibles. Las viernes frías de septiembre a las 10. Son de general. Ok, gracias. ¡Ay, ya la tengo! No sabes cuánto me encanta ya. Ay, caucita, estás hecho un asco. Sí, chiquita, estás hecho un asco. Mira tu panza toda negra, caucita. Decidió de correr al parque seguro y el parque estaba mojado todo. No es cierto. Sí, caucita. Acabo de llegar de filmar. Chica audiovisual tiene que ser sus cachuelitos audiovisuales. Y ya pues llegó, le han sacado del parque y está negra esta chica, negra. Mira, estás negra, pues negra tú, negra, negra. Ya, 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 tengo tu cariñito. Ay, como te quiero, mi caucita bella. Sí, yo te quiero. ¿Qué dijiste? No va a salir tu cara. ¿Qué dijiste? Qué lindo que la niña está trabajando para colectar ingresos para este programa. No, eso no fue lo que dijo. Dijo que ni me firmes con tu cámara porque estoy toda con granos y desmaquillada. Y yo digo, sí, yo también tengo granos. Sí, pero tú eres una sinvergüenza. Acá pues viniendo a sobornar al profe. No, mentira. A entregar un trabajo. Y esto es para cumpleaños de más tarde. Porque ahorita tengo que volver a mi casa a ponerme adicente. Porque tampoco, no voy a ir así toda impresentable, descongeringadamente. Entonces, ahorita creo que también voy a la peluquería para que me corte las puntas del pelo. Porque ya están, uff. Entonces, ya pues. Este es mi penúltimo trabajo. O sea, es el último, por así decirlo, escrito. Me falta el del proyecto final, ya el del cortometraje. Que esto vi el próximo viernes que viene. Ay, pero ese va a estar. Intenso, amigos, intenso. Pero ahorita me voy a la peluquería. ¿Se han dado cuenta que cuando vas a la peluquería y te ponen esto, te das cuenta de lo realmente cachetón que estás? Mira. Se supone que estoy esperando a Diego para ir a la casa de Johan por su cumple. Pero no hay cuando llegue el muchacho, pues. Ay, sabía que estabas viniendo. Hola, bueno. Hola. 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 O sea, uno con sus cámaras, todo huevón. Y ya viene. Y ya viene. Y ya viene. Y ya viene. Nos vamos a dar cuenta de que Bandra Combs nos caga con su producción y todo su... Estamos en el cumpleaños de Johan, bueno, celebrando el cumpleaños de Johan. ¡Señor cremoso! Este, está todo tranquilo por ahora y después ya todas han muerto. Dos pelotas, te las voy a devolver. Sí, es para niños. Cierra tu mano fuerte, fuerte, fuerte. Pon tu mano acá encima. ¿Cuántas tenías en las manos? Dos. ¿Segura? Sí. Abre tus manos. ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué broma! Es broma, ¿no? No, 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 no. Ya casi, ¿no? Ya casi. ¿Este está amarillo? Ajá. ¿Este está amarillo? Ajá. Toda el amarillo ya está. ¿Toda el amarillo ya está? Sí. Ajá. Entonces, ¿este está naranja? Sí. ¿Este acá? No, ese no. Entonces, ¡ah! ¡Uf! Casi, casi en acá. ¡No! Escucha, escucha esta hueva. ¡Cabro! Escucha esta hueva. ¡Maricón! Confiesa la verdad. Confiesa. ¿Qué pasó en canta entre tú y Gerardo? Nada. ¡No! Esa hueva me dejó muchos jugadores. ¡Es mucho! ¡Es mucho! Cumpleaños feliz, empezamos a ti. Cumpleaños feliz, empezamos a ti. ¿Estás grabando? ¿Qué hablas? Estamos con Flanda acá, Flanda pa. Buscando un elemento para tomar. Con Flanda pa. Bruno está borracho. No. Bruno, ¿cuántos dedos ves? Bruno, dos, tres, cinco. Estamos en la fiesta de Johan por su cumpleaños. ¿No? Y Andrea está borracha. No, 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 no. Andrea está ebria. Ojalá lo ponga y si no sale es porque no. Si no sale es porque la verdad está borracha. Si, si no sale es porque la verdad está borracha. Si, si no sale es porque la verdad está borracha. No, está ebria. No, estoy picada porque yo sé que... Ponte cuatro. Hazla cuatro, hazla cuatro. No, no se te ha... Hazla cuatro, hazla cuatro. Y eso te va a probar. Hazla cuatro, hazla cuatro. Perdón bien, perdón. Hazla cuatro. ¡Ah! Ahí está su mierda. ¿Estamos hablando? Ahí está. No, no. Estaba hablando. Estaba hablando. Estaba hablando. A ver. ¡Ah! ¿Ya ves? ¿Ya ves? No estoy tan borracha. Estaba picada. No, no. Mira Andrea. Que ninguno sepa que... ¿Dónde estamos? El día del perro criollo. Ya ves. ¡Uy! Hay perritos por todas partes. ¡Causas! ¡Causas! Tienes un amigo con campana. ¡Causa! No, tiene miedo. Tiene miedo. Tiene el cono de la vergüenza. ¡Ay no! Miren esa cosita. ¿Van a participar? Allá, en el stand de allá. ¿Qué estás haciendo con tu Pancho? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces... Tengo hambre a mí. Estoy acá de las 7 de la mañana. A ver, vamos acá. ¡Aplausos! ¡Damos inicio! ¡Damos inicio! ¡Damos inicio! Dasmer. Destruir todos los productos de tu madre... Miren, mi Dios. Ni de abONE. ¡Jajaja! ¡Aplaza Clara! ¡Ay. ¡INA! ¡Suspecto, bonito! ¡Que gritos! ¿De alguien me olvidé? ¿De alguien me olvidé? ¡Craucasa, CAUCSA, CAUCSA! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo también! km Offわ... Y le hemos comprado un par de cositas a Causa. Entre ellas, este peluche que está precioso Miren, es un elefante Y suena ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ay, sí! Bueno, quería filmarlo antes de que Cosa lo destruya Porque es predecible que lo va a destruir Pero va a ser nuestro Hay que ponerle un nombre No sé qué le pasa a la chiquita Tiene mucho dolor Le has tocado yo Ah, el cumpleaños de noche Locurón Hoy día, en el resto del perro criollo Yo los había invitado a ustedes Pues, del Team Cosa Entonces, algunos sí fueron y saludaron Algunos llevaron sus perritos o perrazos Que eran gigantes Más lindos Y después, me llama por teléfono Roxy, mi amiga Para pasarme con alguien del Team Cosa Que me llamó, se llama Catering Creo, creo, se me llama Catering Más linda, mi vida Todas sus palabras fueron muy tiernas De verdad, yo les agradezco un montón El cariño que me mandan Lo aprecio bastante, en serio Ahorita estoy como resfriada No sé por qué Ah, y lo de Cosa Algo le había picado la oreja Porque caminaba así como chiquita Y se sacudía Y yo, ¿qué le pasa a la loca? Le agarro y nada Y se sacudía y no paraba Entonces me asusté Y dije, pucha, no Tengo que llevar a la veterinaria Y mi mamá, no Tengo que ponerle hielo Y yo, pero mamá O sea, está mal Y mi casita se echaba en su cama Y se hacía así Y lloraba Y se mascaba Y lloraba Y yo, ay no O sea, sufro Porque la quiero Y entonces la llevamos a la veterinaria Y resulta que algo La había picado Dentro de la oreja Y tenía una bola Estaba hinchado Todo rojo Entonces le pusieron su inyección Está ahí atrás Por si no la pueden ver Me está acompañando Mientras cocino Entonces le pusieron su inyección Le pusieron una cremita Y mañana vamos a volver A llevarla como para Chequear el que anda Ay, necesito Pues Ahorita ni me termino Hacer la sopita esta Bueno, yo no lo voy a hacer Mi mamá la va a hacer Yo lo estoy haciendo sobrevicio Este Voy a ir a editar el humor Y creo que ahí no me voy a cerrar Así que ya nos estamos viendo pronto Chao